Música Muy buenas tardes y bienvenidos a Málaga TV, a nuestro magazín de PTV, penúltima edición semanal. Estamos con vosotros de lunes a viernes de 6 a 7 y media de la tarde. Y hoy vamos a empezar con música de la mano de un buen amigo de esta casa de PTV. Un artista que desde muy pequeñito siempre ha demostrado esa pasión, ese entusiasmo sobre los escenarios por la canción española, por la música andaluza. Y él sigue fiel a ese estilo, cantando canción española y si no canción española, pues canción pop, pero siempre con ese matiz y con ese aire flamenquito de Andalucía. Hoy viene a presentarnos su nuevo single, un single que lleva por nombre Quiero Volar, escrito por también otro gran artista, Fernando Caro. Esta tarde nos vuelve a visitar en el plató de Málaga TV, nuestro amigo Raúl Palomo. Os dejo con él. Quiero volar y ser feliz, tenerte siempre junto a mí, y acariciar tu alma con mis manos. Que tu mirar sea para mí, y nuestro amor no tenga fin, hacernos uno cuando nos besamos. Quiero regalarte los besos que nunca nos dimos, quiero susurrarte al oído y hablarte bajito, decirte que cuando no estás yo me encuentro perdido. Me siento valiente y más fuerte cuando estás conmigo, el mundo se para un instante cuando nos besamos, y vuelve a girar al momento en que nos separamos. Soñando contigo, mi amor, no quiero despertarte, me siento vacío y si no es junto a ti, no soy nadie. Me das la magia que necesitaba, cuando creía que todo acabara, llegaste tú para llenar mis días de luz y esperanza. Quiero volar y ser feliz, tenerte siempre junto a mí, y acariciar tu alma con mis manos. Que tu mirar sea para mí, y nuestro amor no tenga fin, hacernos uno cuando nos besamos. Eres la locura que me llena, la libertad de mi condena, cuando estás cerca de mí. Eres la alegría por mis penas, eres el aire que me lleva, para poder ser feliz. Te das la magia que necesitaba, cuando creía que todo acabara, llegaste tú para llenar mis días de luz y esperanza. Quiero volar y ser feliz, tenerte siempre junto a mí, y acariciar tu alma con mis manos. Quiero volar y ser feliz, tenerte siempre junto a mí, y acariciar tu alma con mis manos. Quiero volar y ser feliz, tenerte siempre junto a mí, y acariciar tu alma con mis manos. Muy buenas tardes Raúl, ¿qué tal? Muy buenas tardes Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bienvenido a nuestro programa. Bueno, un single que suena muy bien, ¿eh? Y decía yo, compuesto por un gran artista, el onubense Fernando Caro, con el que has trabajado en varias ocasiones. Incluso, bueno, grabasteis un videoclip juntos. Sí, sigo fiel, sigo fiel a la forma de componer de Fernando Caro, ¿no? Yo siempre llamo que es un flamenquito rockero, y desde el momento que contacté con él, desde el momento que le dije lo que yo quería, lo captó enseguida y ha sabido darle a esos temas un poquito más modernitos, un poquito más de actualidad, para llegar a más gente de la que podía llegar con la copla, que es a lo que me he dedicado desde los 15 años, y la verdad es que a la gente le gustó mucho y sigo, sigo fiel a esos términos. Tu pasión y tu amor hacia la música andaluza, hacia la copla, te viene, como tú bien dices, desde pequeñito, pero también te la inculcó tu propia madre, ¿no? Que creo que ya incluso en la cuna te cantaba copla, ¿no? Sí, desde pequeñito. Yo siempre digo que la copla ha sido la banda sonora de mi propia vida. Yo desde muy pequeñito siempre he escuchado en mi casa a copla, mi madre canta muy bien. Carmen. Carmen canta muy bien, la conocéis todos. Y la verdad es que desde pequeñito, como decimos aquí en Andalucía, he mamado la copla y la llevo siempre dentro. Te hemos visto también estos últimos años participando en varios programas de televisión, a veces como invitado, otras veces pues como concursante de programas de talento, de estos de bien a nivel nacional o bien también a nivel regional. Bueno, ganaste el segundo premio, ¿no? En Atubera, que se llama Copla, de Castilla-La Mancha. Eso es, eso es. Y has participado aquí en Andalucía en Original y Copla, a nivel nacional en Ghost Talent, tú sí que vales, adivina qué hago esta noche, en fin. Tu cara no me suena todavía. Vamos, ¿qué te falta por hacer de programas de talento? Nunca se deja de hacer cosas, yo siempre digo que uno nunca deja de aprender y siempre hay que seguir superándose y seguir persiguiendo metas, ¿no? Y bueno, yo creo que me queda todavía mucho por hacer, llevo más de 20 años. Cuando acudes, por ejemplo, a un programa de este tipo, Raúl, perdona que te interrumpa, pero cuando vas a un programa de talentos que tú ya tienes pues un recorrido, has pisado muchos escenarios, ¿cómo lo vives? Bueno, lo vivo con los mismos nervios que el primer día, con ese respeto al público, esos nervios de querer hacerlo bien. Siempre, eso nunca, un artista nunca debe de perder el respeto a lo que hace y el miedo y esa cosilla de querer hacerlo bien, por supuesto. Entonces yo lo aflonto con muchas ganas. Bueno, 20 años lleva. Más de 20 años, más de 20 años, desde los 15 años. Claro, Pedro Gordillo, Adel Fasoto, Toni Carmona, bueno, has tenido a muy buenos maestros y ya había materia prima y si encima te has puesto en buenas manos, pues claro. He tenido la suerte de que he podido beber de esas fuentes, ¿no? De esos maestros que tanto a mí como a muchos compañeros de Málaga y de Andalucía entera le han enseñado tanto, ¿no? Tenemos mucha suerte de haber contado con ellos y yo pues he sabido recoger toda esa sabiduría y bueno, yo creo que gracias a ellos y por supuesto a la constancia y a las ganas de salir para adelante, pues soy lo que soy hoy. Tienes tres discos en el mercado. Sí. Y bueno, has cantado pues desde muy pequeñito, como decimos, por artistas como por ejemplo, pues tengo yo aquí Manolo Escobar, has cantado temas también de Marife de Triana, Isabel Pantoja y atención, porque aquí llegamos a nombres muy importantes para ti a nivel artístico, ¿no? Como es el Fari y Rafael Farina, porque además se da la circunstancia de que el Fari en sus momentos comenzó admirando y como seguidor de Rafael Farina y tú comenzaste como admirador del Fari, pero a través del Fari descubriste a Farina y hoy pues cantas bastante de Farina. Eso es, eso es. El Fari es un artista que desde muy pequeñito me gustó, me gustó ese vibrato, toda esa forma de hacer la música y gracias al Fari descubrí yo que me gustaba cantar, gracias a tararear sus canciones descubrí que me gustaba a mí cantar y decir a mi madre y mamá, pues me gusta cantar y cantaba temas del Fari. Con el tiempo, cuando ya empecé en el mundo de la copla, me volví un poco más coplero, sin olvidar al Fari porque es mi ídolo desde pequeñito, pero me volví más coplero, como bien ha dicho Marife de Triana, Rafael Farina, lo descubrí también en base a todo eso y es curioso que el Fari empezó admirando a Rafael Farina y yo empecé admirando al Fari y después me he dedicado a hacer más temas de Rafael Farina. Oye, ¿y si yo te pido, por ejemplo, ahora que hagas nada, un trocito de alguna canción, por ejemplo, del Fari? Venga, pues una que conocen todos, ¿no? Mira, por ejemplo, la gente dice que lo imito bien, a ver si es verdad. Que se lleven aquel toro del agua, que se lleven aquel toro del río, que se lleven aquel que hay en la sombra, que se lleven aquel que hay escondido, pero aquel de la fuente, que nadie lo toque, que lo dejen tranquilo y no lo provoquen. Ese toro bonito ya nació pa' sementar, la vaquilla lo sigue y no lo dejan descansar y además de bravura tiene pinta de don Juan. Vaya torito, hay torito guapo, tiene botines y no va descalzo. Bueno, esto era para hacerlo... Yo durante unos segundos he cerrado los ojos y era como si estuviéramos aquí al Fari, ¿eh? Igual, igual. Cuando te lo han pedido tantas veces, por algo será. Es que lo bordas, lo clavas y... Muchas gracias, muchas gracias. Muchos años estudiando ahí su vibrato y su manera de interpretar y su tono de voz. Pues es la cosa que no ha sido una cosa que me propusiera imitar al Fari, es una cosa que la tengo tan metida en la cabeza desde muy pequeño que es un artista que no me ha costado nunca imitar un poquito su voz, ¿no? El Fari era muy grande y imposible de poder imitarlo, ¿no? Pero sí que es verdad que no me ha costado nunca imitar ese vibrato ligero, que también gracias a mi madre lo tengo yo, ¿no? Aunque no lo practico mucho. Pero la verdad es que lo tengo tan metido dentro que no me ha costado nunca practicarlo. Bueno, Raúl, hoy en día hay que estar en redes sociales, muy importante para estar en contacto continuo con el público, para que sepamos más de ti, cuando tengas actuaciones, cuando vayas a sacar un nuevo single, ¿cómo podemos saber más de Raúl Palomo? Bueno, pues siempre hay que estar muy activos en las redes sociales, es lo que se lleva hoy día y los artistas están muy presentes en eso. Así que, bueno, en Instagram, en Raúl Palomo Oficial, en Twitter, Raúl Palomo Copla y en Facebook, Raúl Palomo. Ahí pueden seguir también en mi página web, Raúl Palomo. También pueden seguir todas mis actuaciones y las cosas que van saliendo. Está la cosa lentita, a ver si acaba ya toda esta pesadilla y se anima la cosa más, pero bueno. Ojalá que muy pronto. Se van dando. Bueno, pues si te parece, Raúl, si antes hemos disfrutado con ese nuevo single de Quiero Volar, escrito por el onubense Fernando Caro. Ahora nos vamos a quedar aquí por nuestra tierra. Fernando, Javier Tapia, quiero decir, compositor, cantante de Benalmádena. Pues te ha escrito un tema que se titula Y fue el cariño. Y fue el cariño. Un temazo de mi amigo Javier Tapia, que lo incluí en mi último disco, Casi un pecado. Y bueno, es una balada muy bonita que espero que les guste. Pues Raúl, muchas gracias por visitarnos. A vosotros siempre. Y hasta muy prontito. Gracias. Muchas gracias. 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 ¿Qué es lo que crees que no puedo vivir sin ti? Es lo que piensas ya no me duele. Son tantos los recuerdos que me ahogan No puedo llegar a querer Me importas poco Aunque murmures cuando vayas por ahí Es mi sonrisa la que se escapa Intento comprender a tu mentira No llego a ser el eco de tu voz No puedes controlar a mi dolor Y fue el cariño el que lloraba igual que si fuera un niño Tormentas que pasaban una y otra vez Y el sentimiento que aparece sin querer Te quise tanto mientras dormía con caricias en mi lección El miedo era tan fuerte ya sé por qué Era tan grande y te perdía de una vez Y fue el cariño Son tantas cosas Que siguen perdurando para mí aquel sendero que cogimos Caminos que me llevan a tu puerta, caminos que no quiero ya coger Siento el rocío que cae con aroma de jamil Y siento el frío porque no hay nadie Olvido todo aquello que vivimos, empiezo nueva vida sin sufrir Empiezo nueva vida sin sufrir Y fue el cariño el que lloraba igual que si fuera un niño Tormentas que pasaban una y otra vez Y el sentimiento que aparece sin querer Te quise tanto mientras dormía con caricias en mi lección El miedo era tan fuerte ya sé por qué Era tan grande y te perdía de una vez Y fue el cariño Son mis vivencias las que duelen porque expreso mis verdades No tienen precio, no estoy en venta Solo ruego que me quieran de verdad Solo ruego que me quieran de verdad Y fue el cariño el que lloraba igual que si fuera un niño Tormentas que pasaban una y otra vez Y el sentimiento que aparece sin querer Te quise tanto mientras dormía con caricias en mi lección El miedo era tan fuerte ya sé por qué Era tan grande y te perdía de una vez Y fue el cariño Y fue el cariño Y fue el cariño Y fue el cariño ¡Gracias! 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 Y de hecho incluso vamos a tener algo de música instrumental Bueno, vamos a empezar por Juan Gabriel Guerra Es el primer... No, vamos a empezar por María Teresa Cobos Venga, vamos a empezar por María Teresa Cobos Y por Kalit Ahzini Elamrani Vamos a contar a nuestros espectadores Que son un matrimonio, es una pareja, ¿verdad? Son un matrimonio Llevan ya muchos años ellos participando en eventos musicales y poéticos Ambos hacen un conjunto cultural precioso, porque él le acompaña a ella los poemas con la música. Algunas de las composiciones son de él, porque también, aparte de ser profesor de informática, es también compositor y hacen un conjunto precioso. En cuanto a ella, en cuanto a María Teresa, pues es divulgadora de ciencias y experta en medio ambiente y en cambio climático. Ha ejercido de profesora o ejerce de profesora en el CEIP El Hacho de Álora y en 2006 publicó un libro de relatos titulados Aire, Agua, Tierra y Espuma. Colabora en eventos poéticos, siempre acompañada musicalmente por su esposo, por Khalid Azini Alandrani, que es marroquí de nacimiento y, como bien decía nuestra amiga María Angustia, es profesor de informática, músico y compositor. Y participó en las Jornadas Culturales de Álora, con ayer una historia sobre la princesa Guadalada, poeta del siglo X, escrita por su propia mujer, por Teresa Cobos y musicalizada, pues por él mismo. Bueno, vamos a ver este matrimonio que han preparado para el programa de esta tarde. Vamos a verlo. Venga. María Teresa Cobos Urbano, de Nerja, poeta. Jaita Sinelambra, Nisumari de Tetuam, músico, marruecos. Somos profesores y llevamos mucho tiempo participando en todo tipo de actos culturales de nuestro pueblo. Y por eso queremos dedicarle esta canción, se llama A Lola Poema Viejo. Para llegar al mar, con la mirada al menos, subo la amanecer a mi terraza, lo imagino azul al otro lado, presiento su llamada. Hoy no me iré, quizás mañana vaya. El sol no asoma, tan solo se insinúa. El estridente gallo anuncia su llegada. El pueblo duerme, a la hora calla. Mi amor adormecido me retiene. Yo no he nacido aquí, pero estaré en mi casa. El mal me espera no lejos del castillo, antiguo camposanto en la colina. Silueta triste, mora, cuelga de mi ventana. Tanto pasado, tanta gallardía. Helado caprichoso me trajo este paraje. Los lunes bulliciosos, el mercadillo avanza. Llega la plaza baja, la de la despedida. Los mercaderes, frutas y verduras, zapatos y camisas, algo de artesanía. Yo no escogí el lugar, mas no me siento extraña. Arriba es la colina, en la falda del ancho está el colegio. Transcurre mi mañana, entre lecciones, libros y pizarras, armada con mi tiza y mi sonrisa. Los ojos de estos niños me retienen, trenzan mi alma. Valle de naranjeros y limones, reino del Guadalhorce que agoniza. Ebrio el aire de azahar con los calores, tiñendo el verde campo de cenizas. Hoy no me iré, quizás mañana vaya. Arriba es la colina, en la falda del ancho está el colegio. Transcurre mi mañana, entre lecciones, libros y pizarras, armada con mi tiza y mi sonrisa. Los ojos de estos niños trenzan mi alma. Los lunes brilliciosos, el mercadillo avanza, llena la plaza, baja la vela, despedida, los mercaderes, frutas y verduras, zapatos y camisas, algo de artesanía. Yo busco fin el lugar. Valle de naranjeros y limones, reino del Guadalhorce que agoniza. Ebrio el aire de azahar con los colores, tiñendo el verde campo de cenizas. Hoy no me iré, quizás mañana vaya. Que bonito, que bien lo hacen este matrimonio. Un abrazo muy fuerte para los dos. Y vamos ahora a un abogado de profesión, pero también apasionado de la poesía. Sí, Juan Gabriel Guerragil empieza a conocer la poesía a una edad muy temprana, pero se contagia en París, en una visita que hace a París. Allí descubre lo que es la poesía contagiosa, inevitable y también crea con esa idea el truque de los poetas, con todos los poetas que empieza a conocer la facultad. Es de Málaga, ha hecho muchos eventos con Cris León, que también es una buena poeta, una poeta muy joven. La Rebotica. Y la Rebotica, exacto. De la Asociación La Rebotica, que se creó en el bar de la botica. Sí, y a partir de ahí ha participado en Gritos de Mujer, en eventos poéticos, en fin, es muy colaborador en todo lo que sea el programa, en los museos, en la televisión también ha estado aquí con nosotros. Es un amante de la poesía y escribe muy bien. A mí me gusta mucho como escriba. Bueno, pues nos ha enviado un par de vídeos. Vamos a ver el primero de Juan Gabriel Guerragil. Buenas tardes. Soy Juan Gabriel Guerra. Hola, tengo 33 años, soy de profesión abogado y, bueno, de vez en cuando me gusta escribir alguna cosita. Que no sé si es poesía, si es narrativa lírica, me da un poco igual. Escribo lo que me va saliendo, lo que siento y con la estructura que siento que es adecuada. Estoy muy contento de estar en este ciclo. Así que sin más dilación os voy a leer un pequeño poemita. Y espero que os guste. Este se llama Despeinarte. Despeinarte supone proclamar la victoria del caos tras cada falange enredada. Porque con un gesto de mi mano en tu pelo hago caer torres y alzo un violente ejército de barro. Porque tus cabellos son témperas de colores en los dedos inquietos de este niño que quiere pintar el viento. Porque despeinarte es desatar el vuelo de tus pájaros, esparcir el aire sobre las sábanas como si fuera sal, cerrar el puño y morder la vida con la mano. Es satisfacer el capricho de desordenarte la cabeza, el aliento y la mirada. Despeinarte, no querida, voy a hacer de tu pelo una metáfora de mi propia locura. Muchas gracias también a Juan por ese primer poema. Luego tendremos oportunidad de disfrutar de un segundo poema que ha enviado en forma de poema a vídeo. Pero ahora vamos a poner música de instrumento, concretamente de violín, en música instrumental. Alejandro Romero Revidiego, que ha venido en varias ocasiones aquí a nuestro set, acompañando a su madre, a Pilar Revidiego. Él es un estupendo violinista, también además gran bailarín de tango. Van a bailarín de tango. Desde que tiene a su pareja bailan muy bien. Lo he visto bailar en varios sitios, en barrios locales, más luego también en la Plaza de la Constitución se han puesto algunas veces a bailar y es una maravilla verlo. Pues Alejandro Romero, que esta tarde lo vamos a ver acompañándole con el violín a su madre, mientras que recita una poesía. Pero ahora vamos a ver un vídeo que hemos recatado de sus redes sociales desde el balcón de su vivienda, en pleno confinamiento duro que tuvimos en marzo. Pues él toda la semana se lanzaba ahí al balcón a interpretar temas muy conocidos desde algunos de los Beatles o por ejemplo el caso del vídeo que hemos recuperado hoy que es de Supertramp de Logical Song. Vamos a disfrutar de esta pieza. ¡Gracias! 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 Alejandro Romero Reviviego que luego veremos acompañando a su madre y que toca el violín bueno pues de maravilla ha estudiado en el Conservatorio Superior de Málaga bueno ha actuado también junto a Ernesto Viñac en Alorín de la Torre en ese festival de jazz que tiene allí en Ibiza también estuvo muy bien también en otro festival yo sé que además tú le tienes mucho cariño a él y a su madre ¿verdad? son especiales son estupendos son estupendos nosotros hemos tenido la oportunidad de conocerlos de tenerlos aquí en el programa en varias ocasiones y una madre y un hijo pues fantásticos luego los veremos a los dos ella recitando una poesía y él acompañándola al violín vamos ahora a regresar con Juan Alberto con Juan Gabriel Juan Gabriel Guerra que tenía que ofrecernos un segundo poema ríe el niño a la cara del perro se ríe con fuerza del pendular trozo de lengua que se derrama por el flanco de su boca reina el sol sobre las nubes liberando con su calor las tímidas fragancias del cercano jardín trae el viento una pelota que roda por el suelo la alegría del niño la suave calidad de un Lorenzo Puber y el chasquido de la fuente y olor a mandarinas eso me dice pero es domingo y soy ciego sordo e inerte no veo nada no oigo nada no siento nada sin ti todo es ausencia podría seguir escribiéndote o tumbarte tomar tu vientre con ambas manos partir el pan de tu ombligo y demostrarte qué quería decir Neruda con eso de la primavera y los cerezos hay un cerco rosado en el mantel recordándome que aquí una vez se puso el amor vestigio fósil de una pasión que fue verbo volátil en el paladar de dos sujetos aún guardo la copa donde tu sonrisa quedó tatuada otro cerco rojo de dos dimensiones custodio del recuerdo del relieve de tu boca silente desatando con precisión los nudos de mi pecho sigue el cristal poluto cubierto de huellas y trazas de alcohol así como quedó la piel que hay oculto bajo esta camisa y en el fondo permanece el pozo seco y granulado de las ansias bebidas sin mesura encima de la mesa volvería a arrebatarte la copa de la mano volvería a volcarla sin preocupación volvería a hacer del vino derramado sobre la tela una metáfora púrpura de mi cuerpo sobre el tuyo muchas gracias muchas gracias a Juan Gabriel Guerra y vamos ahora a regresar con ese matrimonio que nos ha gustado mucho ella pues Teresa Cobos y él Khalid Alcini el Amrani vamos a ir con esta pareja que desde aquí le mandamos también un abrazo muy fuerte y muchas gracias por enviarnos estos dos poemas que nos han enviado para esta tarde la primera vez que unimos música y poesía fue la presentación de mi novela las alas que el viento lleva en su contra desde entonces mi marido ha puesto música a todos mis poemas y vamos por el mundo cantándole y ahora vamos a recitar una décima espinela que se llama inacabado para todas vosotras y vosotros nos quedará ese poema inacabado soledad reflejada en esa verdad de un espejo con su pena vino añejo corre en vena agridulce sal reseco huérfano de alegre risa claridad de suave brisa de tu música este eco nos quedará este poema inacabado nos quedará ese poema inacabado soledad soledad reflejada en esa verdad de un espejo con su pena vino añejo tu rendena agridulce agridulce sarre seco huérfano de alegre risa claridad claridad de suave brisa de tu música no 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 Inacabando 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 No sé tocar la guitarra Ni tampoco la armónica Ni el piano Pero yo te doy mucho cariño Y te escucho ahora el poema Que tú me vas a dedicar a mí Y a toda la audiencia Vale Yo soy muy cortito Venga ¿Cómo se titula? ¿Tiene nombre? No tiene nombre Porque estoy preparando Un libro de poemas espontáneos Los que me salen en un momento Perfecto Y me he traído un par de ellos Y este dice así No traduzco versos de Tagore Comprendo la sensibilidad de White Whitman No he combinado la metáfora Para decir cuántas veces a mí Cuántos poemas escribí Cuántas veces me entregué No practiqué la incomprendida palabra amor La sencillez del mundo está en ti Amor Repetido mil veces Sin ser comprendido Muchas gracias María Angustia Muchas gracias Ya hablaremos de ese libro Cuando vea la luz Aquí en el programa Queda ¿no? Queda todavía un poquito Bueno Vamos a despedir el espacio de hoy De la voz del poeta Hasta el mes que viene Que será ya el mes de mayo Y además ya adelantamos Que mayo y junio Lo vamos a dedicar a... Junio y julio Vamos a dedicarnos A junio y julio A así habla andalucía Vale Junio y julio Así habla Andalucía O así poeta Así recita andalucía Sí Muy bien Pues eso será Eso ya lo hablaremos A ver qué título le damos Pase especial Eso especial Ahí dedicado a nuestra tierra Andalucía Bueno Vamos a despedir el espacio de hoy Hasta el mes que viene María Angustia Muchas gracias Lo vamos a hacer con Pilar Revidiego Con la madre De Alejandro Romero Del violista Que hemos disfrutado esta tarde En Málaga TV En la voz del poeta Bueno Decir que Pilar Revidiego Muñoz Es de Málaga Muy pronto en ella Se despertó el interés Por la literatura Y de manera especial Por escribir relatos cortos Y poesía Actualmente forma parte Del taller de prácticas literarias Con perspectiva de género Impartido por Cristina Consuegra Asimismo también Pertenece a la Asociación Malagueña De Escritores Amigos de Málaga A la revista Utopía de las Artes Que dirige nuestro Colaborador Antonio Quero Y al Grupo 21 Participando En recitales poéticos Vamos a ver Qué ha preparado Con el acompañamiento Además en este caso De su hijo El violinista Alejandro Revidiego Buenas tardes Mi nombre es Pilar Revidiego Voy a recitar Dos prosas poéticas Y me va a acompañar Al violín Alejandro Romero El primer tema Se titula Mujer Y dice así Tan solo con tu mirada Destroza Y tus acciones Por amor El mar se pone celoso Y el cielo Y el cielo se enoja Besos mi tesoro Amor Yo te adoro Gracias Pues con Pilar Revidiego Por eso que nos gusta Contar con este espacio Porque es bueno soñar Y sobre todo Planificar Nuestro próximo destino Nuestra próxima escapada Con Francis Meléndez Nuestro experto en viaje Buenas tardes Francis Buenas tardes Diego ¿Qué tal? Viajar Te da al final Amplitud de mente Cultura Alegría Alegría por supuesto Conocer otras culturas Otras realidades Y te evades también De tu realidad Y de tu día a día Que muchas veces Es verdad que es bueno También escaparse De lo que uno Tiene más a mano Por supuesto Más de la mejor medicina Que hay ¿Verdad? Aunque sea a la vuelta de la esquina Aunque sea Vamos aquí al lado A Torremolino Claro que sí Un garbeillo Que se dice Bueno Oye Francis Hoy vamos a hablar De una ciudad Últimamente estamos hablando De muchas ciudades Patrimonio de la humanidad Que tenemos aquí en España Hemos hablado de Toledo De Salamanca Y hoy le toca el turno A Cuenca Una ciudad que Además de esa estampa Tan característica De las casas colgantes de Cuenca Pero tiene mucho que ofrecer Sí La verdad que sí Una ciudad Que está un poco olvidada Realmente Pero que una ciudad Que se necesita Cuatro o cinco días Para lo que es conocer La ciudad y alrededores Y alrededores Fíjate que yo desconocía Que el término municipal De Cuenca Es uno de los términos Municipales De lo que es la ciudad De Cuenca Más amplio De España Sí En extensión Eso sí Vamos a decir Que a nivel de población Pues es verdad Que es una ciudad Con pocos habitantes Tiene unos Menos de 54 mil Menos de 55 mil 54 mil 600 Habitantes según el censo Según el padrón De 2020 Pero es una ciudad Eso sí Muy bien conservada Y que a los amantes De la historia Del patrimonio Por supuesto La gastronomía Pues vamos a disfrutar muchísimo Y aparte también Como está digamos En la parte baja Digamos De lo que es la sierra También invita A ser multiaventura Da pie a ser Pues eso Una visita cultural Gastronómica Y de aventura Tú apuntabas Que era necesario Como unos tres días Para conocer Cuenca Ciudad Y provincia Exactamente Lo que es la ciudad De Cuenca En un día Se hace perfectamente Tenemos además De esas famosas Casas colgantes El puente de San Pablo Las murallas De la ciudad Y ruinas del castillo La catedral de Cuenca Y su plaza mayor El casco antiguo Bueno También tenemos Ese museo Paleontológico De Castilla-La Mancha Que está en Cuenca Y que ahí podemos ver Fósiles de dinosaurios Y bueno Los amantes De todo lo que tiene que ver Con esa época Y con el mundo dinosaurio Pues van a flipar Tenemos realmente Dos zonas Para ver Museo de dinosaurios Y un poco Lo que fue Aquella época Que es Cuenca Y Teruel En Teruel También tenemos Dinopoli Y en Cuenca Tenemos el museo Que más que de dinosaurios Es de restiles Posteriores a los dinosaurios Luego veremos Imágenes de ese Museo paleontológico De Cuenca Pero es cierto Que en Teruel También tenemos Dinopoli Que bueno Es como un parque temático Ese sisma de dinosaurios De la época A época Auténtica De los dinosaurios Bueno Estamos viendo imágenes Promocionales De Cuenca Ciudad De también ese Reconocimiento Y que me imagino Que una ciudad Que vela por Proteger su patrimonio Su historia Que adquiera La categoría De ciudad Patrimonio De la humanidad Pues yo creo Que es todo un logro Y que habrá Un antes y un después Después de conseguir Esa catalogación Aparte Se conserva muy bien Cuenca Porque se guarda Todo lo que es La parte norte La parte más hacia La sierra Lo que es el casco Antiguo Y ha crecido mucho Cuenca sur Que es donde está Digamos la parte más joven Donde está Las nuevas edificaciones La nueva ciudad Está toda la parte sur De Castilla-La Mancha Tú dirías que es de las ciudades Más atractivas Para el turista Más visitadas O no tanto Una de ellas Una de ellas Una de ellas Desde luego guarda Esa calle Empedrada Y ese Esos monumentos Tiene Justo para alojarse Está el parador de cuenca Que es un antiguo convento Muy bien conservado Y que da A lo que es el río Y a lo que es el puente Y a las casas colgadas Y la verdad que Es un espectáculo Dormir en ese parador Y entre Toledo y Cuenca Por ejemplo Que son dos ciudades Patrimonio de la Humanidad También las dos En Castilla-La Mancha ¿Quién recibe por ejemplo Más visitantes? Toledo Toledo Por la proximidad Quizá con Madrid Y aparte porque Toledo tiene también Llama mucho el tema del greco Llama mucho su catedral La catedral de Toledo Es una de las principales de España Toledo tiene un nombre Un renombre a nivel mundial Bueno pues vamos ahora A ver imágenes del museo Compañeros Si es posible Del museo paleontológico De Cuenca Un museo que Vemos en la arquitectura Un edificio moderno Pero en su interior Pues eso sí Nos retrocedemos Un montón de siglos atrás Una zona muy rica En fósiles En restos pues de Precisamente Ahí estamos viendo Ahí estamos viendo Miles de años atrás Sí Sobre todo En la entrada De ese museo Lo recibe Una especie De dinosaurio Recreado Ese que estamos viendo ahora Y eso es una delicia Para los niños Bueno es que esto es como Si estuviéramos En la película De Jurassic Park Casi 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 La verdad que sí ¿Es un museo Que hay que reservar entradas O allí mismo No hace falta No hace falta Tiene coste la entrada No recuerdo ahora cuánto Pero no se forman Largas colas Para entrar Cuenca Cuenca en sí Realmente Es una ciudad Muy visitable Y sin muchas Aglomeraciones A todo lo contrario De Toledo Toledo En época En temporada alta Vas digamos Codeándote por las calles Con la gente Te puedes encontrar colas Por ejemplo A la hora de acceder A museos A recintos culturales Cuenca por todo lo contrario Es una ciudad muy tranquila Es más Se agradece que sea tranquila Porque estás un día De visita A nivel cultural Y luego Es que la sierra La tienes justo pegada A lo que es el cajo histórico Tiene la naturaleza muy cerca Tiene la naturaleza pegada A lo que es el cajo histórico Entonces da pie A darte tus paseos Hacer senderismo Y darte tus paseos Por la sierra Bueno pues Motivos más que deshora Para conocer esta ciudad Que yo creo que eso Cuando hablamos de Cuenca Nos vienen las casas Colgantes Pero que vemos Que tienen muchas cositas Más que ver Y luego gastronómicamente hablando También una cocina Muy interesante Al estar la sierra tan pegada Utilizan mucho Lo que es el venado Y lo que es la carne De caza Exactamente de caza Bueno vamos a ver Imágenes ahora De la provincia de Cuenca En general De la provincia de Cuenca Porque además De Cuenca ciudad Pues ya que estamos allí Si en lugar de ir A lo mejor un fin de semana Planificamos esa escapada Pues cuatro días Tres, cuatro días Que de aquí de Málaga Dos noches hace corto Claro Lo suyo hace ¿Cuánto viene a tardar en coche? Porque lo mejor es para ir en coche Desde Málaga En coche son unas Cinco horas y media Una cosa así ¿Otra opción? Otra opción es coger el AVE a Madrid Y luego el ALBI a Cuenca El tren a Cuenca ¿Tú qué recomiendas Francis? Por comodidad en tren Ahora si se quiere hacer un poco de parada Se puede aprovechar perfectamente Para hacer un Toledo Cuenca No es ninguna mala idea ¿Y en cuántos días por ejemplo Propondías esas dos ciudades Visita en cuatro días? Cuatro días perfectamente Sí, suficiente Sobre todo ahora Que no hay cola para hacer nada Para nada ¿Y en cuanto a la provincia ¿Qué nos recomendarías de Cuenca? Cuenca provincia Sobre todo es Bueno Ahí está Castilla y La Mancha Se puede hacer un poco Un recorrido Todo lo que es También por bodegas Ya que estamos en esa zona Todo lo que es La zona de Valdepeña Todos los manzanares Todo lo que es Toda la zona alrededor Para hacer una buena visita No te dejen diferente Conventos Algún que otro castillo también Claro Bueno, vemos que desde luego Una provincia con mucho Con mucha riqueza patrimonial Pero también Desde luego Medioambientalmente hablando Es una provincia muy atractiva Muy rica Se puede aprovechar ahora Y dar un salto al parque Que acaban de La reapertura El Puy de Fú Por ejemplo Que pertenece a Toledo Pero no está muy lejos de allí O sea que Se puede hacer muchísima Da mucha Mucha opción Incluso Hay quien va a la Warner Con los niños Y luego duerme En el parador de Cuenca Es una buena opción también Vamos al parque de atracciones En Madrid A la Warner Y luego En dos horas Te plantas en el parador Y descansas De ese viaje Ajetrado De la Warner Y de tanta montaña rusa Exactamente Bueno Francis Antes de terminar Por hoy Con el espacio De De un destino A O un viaje A Vamos a Preguntarte un poquito Cómo está la cosa En cuanto al verano ¿Qué perspectiva hay? La Semana Santa Entiendo que ha sido Nula Muy nula O nula Nula totalmente Cero reservas Cero Y lo que había Se canceló Porque no se podía salir De lo que es la provincia De Málaga Y luego Para ir a Torremolinos Bueno Hay quien pueda hacerlo Pero No es un atractivo Para Semana Santa Estamos pendientes Del Puente de Mayo Que no es puente como tal Pero ese sábado es festivo Estamos viendo Qué tal las restricciones Parece ser De que no pinta muy bien Tampoco es el Puente de Mayo De hecho ya en muchísimos hoteles Están retrasando la apertura Para finales de Mayo Junio Con lo cual Puente de Mayo También lo estamos Prácticamente dando por perdido ¿Y el verano Qué perspectivas hay? Verano Bueno La gente tiene ilusión Por lo menos salir de casa Y irse unos cuantos días de hotel Reservas están cayendo algunas Pero sin compromiso Y con la incertidumbre De no saber Si realmente Va a llegar a buen puerto O no Esa reserva Hablando de puerto Francis Ha sido noticia Que ya una naviera Ha anunciado Que en breve Pues se lanzará El primer crucero Bueno El primer crucero Iba a decir Pospandemia Pospandemia no Pandemia con bolita Para arriba Bolita para abajo Porque estábamos Que si la cuarta Que si hemos salido de la tercera Y ahora estamos en la cuarta Pero que ya las navieras Se están animando también Bueno Esta mañana he recibido yo un mail De la compañía Costa Crucero Que cancelaba toda la salida Hasta final de agosto O sea que Tenían cosas pendientes Para junio, julio Eso está todo cancelado Eso es previsión Hasta final de agosto Pero Escuchamos el otro día Nuestro presidente Que hasta final de agosto No íbamos a estar vacunados Y la vacuna Para nosotros Es lo esencial Si no hay vacunas No hay turismo Bueno Seguiremos hablando De este tema En próximas entregas De un viaje a Muchas gracias Hasta dentro de dos semanas Francis Gracias Diego Nosotros continuamos Con el programa Nos vamos a ir A una pequeña pausa Para la publicidad Y enseguida Estaremos con Marcos Paz Y con Damián Caneda Colaboradores del programa En una nueva entrega De nuestro debate Que hoy hay además Distintos temas de actualidad Nuestro debate De qué parte estás Enseguida aquí en Málaga TV Regresamos a plató Seguimos en Málaga TV Y saludamos ya A nuestros colaboradores de hoy Del espacio De qué parte estás Damián Caneda Empresario Buenas tardes Buenas tardes Diego Muy buenas también Marcos Paz Profesor de la UMA E ingeniero Muy buenas tardes Marcos Muy buenas tardes Bueno Vamos de lleno Con dos temas Que a mí la verdad Que me han preocupado Y sobre todo Son imágenes muy tristes Que vamos a ver Y vamos a comentar aquí En el programa En su justa medida Y sin generalizar Pero si es verdad Que coinciden en el tiempo El pasado fin de semana Se producían Dos episodios De bastante tensión Y violencia Por un lado En un bar De teatinos Pues ocurría Esto que vamos a ver Gracias por ver Ese fin de semana también hubo otra agresión, según me comenta Damián, en otro bar, en este caso en el centro de la ciudad. No vamos a decir nombres, obviamos el nombre del local y de la víctima, pero sí también hubo una agresión importante. Fue en la salida, fue en la calle. Bueno, pues a estas dos agresiones hay que sumar la paliza que propinaron una serie de clientes, 3 o 4 clientes, entre 20 y 30 y pico años, a un taxista malagueño de nacionalidad española, aunque de origen creo que era de Senegal, creo recordar, pero de nacionalidad española. Bueno, pues vimos una agresión, tenemos las imágenes, en la avenida Isaac Peral. Vamos a escuchar, hemos preferido, igual que lo de Teatino, hemos preferido difuminar un poquito la imagen, sobre todo aquí en este vídeo, porque la verdad que la violencia es, la verdad que duele verlo, es brutal. Pero escuchen lo que hay en este vídeo. ¡No te meto! Bueno, eran imágenes grabadas por los vecinos de la zona, de esa avenida Isaac Peral, en el distrito carretera de Cádiz, donde hay una parada de taxi, el taxista pues le pidió amablemente a estos pasajeros que no accedieran al taxi hasta que no se terminaran sus bebidas, porque iban con alcohol, querían fumar, en fin. Y la cosa se fue calentando y no tuvieron otra que propinarle una brutal paliza al pobre hombre, al pobre taxista que estaba ahí ganándose la vida y haciendo su trabajo. Bueno, yo no sé si son episodios aislados que han coincidido en el tiempo, o si estamos viviendo una especie como, no sé, de momento de excesiva violencia a determinadas horas y ha sido como una explosión después de tantas restricciones el tema de la apertura de horarios y hay gente que se le ha ido la cabeza, pero, Damián, no me gusta generalizar, pero es verdad que todo concentrado en un mismo fin de semana en Málaga, pues no sé, puede ser casualidad, pero... A ver, yo lo que sí veo que ha habido un poco de concentración al estar los horarios limitados y a ver un toque de queda, si es cierto que hay una concentración de gente a una hora determinada y eso puede crear situaciones, eso mezclado con alcohol puede crear más situaciones de tensión. Esos episodios de violencia no se justifican, esto no es una excusa, porque la gente que es violenta es violenta, la que no, no, pero quizás al concentrarse todo a la misma hora se den esas simultaneidades el fin de semana a las diez y media de la noche, que es como el momento pico, de la otra manera, antes estaba, ese momento pico estaba muy difuminado, ¿no? Se escalonaba, ¿no? A lo largo de la noche. Se iba escalonando. Ahora, si todo el mundo sale a la vez, porque todo el mundo tiene que entrar a su casa a las once de la noche, mucha gente deja de beber a diez y cuarto, digamos que de diez y cuarto a once, tenemos una masa de gente embriagada dando vueltas por la ciudad. Entre eso y que los ánimos de la población, digamos, que no están normales, pues igual es una mezcla que están tanto explosivas, esperemos que sean situaciones aisladas y que no se repitan. Marco. Yo no creo que sea concentrado ni casual, creo que desgraciadamente actitudes violentas de gente ha habido siempre, cafres como los que hemos visto ha habido siempre, gente incívica ha habido siempre, lo que ocurre es que están las redes sociales, en el momento que una imagen así sale en redes sociales, pues se viraliza normalmente, nos afecta por supuesto mucho más aquello que tenemos más cerca, si una palizontasista como la de esos animales, y me quedo corto, se hubiera producido la coruña, pues se vería, pero nos habría causado menos impacto precisamente porque fuera una pelea de bar, si en lugar de ser el que está más allá del Romeral, ni siquiera es el Teatinos, está casi llegando a la ampliación del campus, si hubiera ocurrido en Soria, por poner un ejemplo, pues nos afectaría menos. Desgraciadamente, lo que sí creo que va ocurriendo poco a poco es una sensación de impunidad ante la violencia. ¿Por qué? Pues sinceramente no lo sé, pero creo que sí existe esa sensación de impunidad ante la violencia, no solamente en estos casos, sino en general, como si la sociedad cada día fuera peor que otras veces. Bueno, enseguida, en cuanto nos digan los compañeros, vamos a intentar establecer conexión telefónica con un músico malagueño que se ha puesto en huelga de hambre, no sé si tenéis conocimiento del tema, bueno, comenzó ayer en las puertas del ayuntamiento pidiendo que dejen de actuar a los artistas en los locales, en las calles, a diferencia de otros municipios. Es una guerra eterna que tienen muchos artistas de Málaga y que parece que no hay ahí un entendimiento con el ayuntamiento y que es cierto que con respecto a otros municipios, pues aquí en Málaga parece que la cosa es diferente, que actúa de una manera el ayuntamiento aquí en Málaga y en otros municipios pues tiene otra manera de ver el asunto. Cuando sea posible estableceremos contacto con Mario Salazar, que está ya ahí preparado, pero si os parece compañeros vamos a ver el vídeo que ayer se viralizó en distintas redes sociales en las que este músico malagueño pues anunciaba el inicio de su huelga de hambre a las puertas del ayuntamiento de Málaga. Bueno, familia, muy buenas. Para el que no me conozca, soy Mario Salazar, músico de Málaga y quiero explicar un poco lo que voy a hacer a partir de mañana miércoles. No sé qué día exacto es, pero a partir de mañana miércoles pienso hacer una huelga de hambre en la mismísima puerta del ayuntamiento de Málaga por el simple hecho de que como músicos no nos dejan trabajar. La música en directo para ellos le supone un problema en los establecimientos. Yo creo que la música no es el problema del COVID-19. Yo creo que la música en directo es riqueza cultural para nuestra ciudad y se está perdiendo. Yo quiero dejar claro que hago esto porque me han suspendido absolutamente todo lo que tenía de aquí en adelante. Organización de eventos, me han suspendido bolos en los bares por el simple hecho de la persecución y el acoso que sienten los establecimientos por parte de la policía para que no exista la música en directo en Málaga. Capital. Porque en Torremolinos, en Rincón, en Belén Málaga, en Mijas, en todo eso existe la música en directo, pero en Málaga capital no. Entonces yo voy a hacer una huelga de hambre a partir de mañana miércoles a las 6 de la mañana en la puerta del ayuntamiento. Y quiero dejar bien claro, yo no me siento en un despacho para que nadie me diga, vamos a estudiarlo, vamos a procesarlo, vamos a verlo. No, 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 no. Yo me siento en un despacho para que alguien me diga puedes trabajar y hasta que a mí alguien me diga puedes trabajar, yo de ahí no me voy a mover. Mañana miércoles a partir de las 6 de la mañana, Mario Salazar hará huelga de hambre en la puerta del ayuntamiento de Málaga. Simplemente por y para la música en directo. Muchas gracias. Bueno, pues enseguida establecemos conexión telefónica con Mario, que está ya ahí preparado, pero Damián, mientras que escuchábamos este vídeo y Marcos, Damián asentía. No te suena raro este tema, te suena familiar, ¿no? Completamente familiar. La música en directo se ha perseguido en Málaga, pero no es ahora por el COVID. Ahora por el COVID está saliendo mal porque le están suspendiendo en muchos sitios y las criaturas están llegando a una situación agónica. Pero la persecución contra la música en directo en Málaga es una constante. O sea, no les dejan trabajar, no nos dejan a los establecimientos contratarlos. Se está obviando una parte de la cultura, de la creatividad malagueña con asociaciones vecinales que protestan por ello y relegar a esta gente a pasarlo mal. Bueno, pues vamos a hablar con Mario. Mario, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Desde ayer miércoles has iniciado esa huelga de hambre a las puertas del ayuntamiento. De hecho, tenemos alguna instantánea, alguna fotografía. Ahí están, poniéndola a los compañeros. Mario, bueno, cuéntanos qué repercusión está teniendo esta huelga de hambre, estos dos primeros días de huelga de hambre. Y no sé si has podido ser atendido por algún concejal o por el propio alcalde. Cuéntanos. Sí, bueno, he sido atendido por todas las oposiciones, por todos los partidos políticos y por parte del alcalde también. Pero esto se muerde la cola, es la pescadilla que se muere de la cola. Aquí se pasa en la mano de uno a otro. Entonces, como bien ha dicho Damián, la música ha sido perseguida durante muchísimos años. Yo llevo tocando desde los 16 años. Y la música no se ha valorado nunca en directo. La música en directo no se ha valorado nunca. Ha sido tratada como si estuviéramos cometiendo un delito en los establecimientos. O sea, que en una ciudad como Málaga pase esto y que en el rincón de la victoria a mí me hable un concejal y me diga aquí tienes tu pueblo y tu casa para hacer lo que te dé la gana, que no tienes ningún problema en los establecimientos para hacer música en directo, la verdad que es muy fuerte. Mario, entiendo que cuando tú inicias esta huelga de hambre lo haces por un lado para poner sobre la mesa un problema que tenéis muchos de los artistas malagueños, muchos músicos como tú, pero también por una situación ya de desesperación personal, ¿no? Porque por eso quería preguntar, ¿cuál es tu situación actual? Mi situación actual es ahora mismo que llevo dos meses de suspensiones de trabajo, de trabajo y organizaciones de eventos. Es imposible tocar en un bar. O sea, el Ayuntamiento de Málaga no quiere música en directo en el centro de Málaga. En los restaurantes está vetada la música en directo. Existe una serie de licencias ilógicas y que con una serie de requisitos impresionantes que son brutales para los establecimientos conseguir ese tipo de licencias. O sea, yo, mi lucha es porque la música en directo en Málaga sea habitual de una vez en todos los establecimientos que la requieran. Mario, ¿qué te ha dicho el alcalde cuando te ha visto allí a las puertas del Ayuntamiento? Bueno, el alcalde, la primera palabra que me dijo cuando lee la pancarta, la pancarta tiene un párrafo que pone la música en directo no es el problema del COVID-19, la música en directo es riqueza cultural para nuestra ciudad, necesitamos que nos dejen trabajar. Lo primero que dice el alcalde es la música en directo no es el problema, el problema es el ruido. Por ejemplo, ellos se acogen a la ley del SAS. La ley del SAS es zona acústica saturada que existe en el centro de Málaga solicitada por el 90% de los vecinos del centro de Málaga. Pero la ley del SAS no viene a través de los establecimientos, la ley del SAS viene a través del volumen de gente que se concentra en las calles, en distintas calles del centro de Málaga. No tiene nada que ver con los establecimientos, los establecimientos están totalmente controlados para hacer música en directo, tanto restaurantes como salas de fiestas, como bares pequeños, como bares grandes, o sea, todos los establecimientos pueden ofrecer música en directo, lo que pasa es que el ayuntamiento no quiere. Mario, quédate ahí un momentito con nosotros porque Marcos Paz, que también está aquí con nosotros en el programa de hoy de Málaga TV, quiere también puntualizar o no sé si incluso preguntarte algo. No, no, es simplemente, a ver, hay una parte que se acierta, que se podría fomentar la música en directo en muchos establecimientos, pero eso no quita que los establecimientos tengan que estar acondicionados. Y muchos de ellos, la mayoría, no lo están. Entonces, lo que sí es cierto es que tendría que poder hacerse en cualquier establecimiento que esté acondicionado. Y cuando yo acondicionado, quiero decir que yo que he vivido encima de un acontecimiento, un sitio donde había música en vivo, yo sé que no puedo dormir hasta las 4 de la noche porque el establecimiento no está acondicionado. Y entiendo a que quien viva encima de un establecimiento en el que hay música en vivo que no te deja dormir, no quiera que haya música en vivo. Solución, acondicionese el establecimiento. Y creo que existen soluciones más que sobradas y posibilidades más que sobradas como para que eso ocurra. Desde luego, lo que ocurre en la calle, y en eso sí tiene razón Mario, es otro asunto completamente aparte. Que haya jaleo en la calle, que el ruido en la calle sea insoportable porque hay una concentración en la calle de gente que no debería haber, eso es otro asunto. Pero que desgraciadamente los establecimientos en el centro de Málaga, la mayoría no están acondicionados para que haya música en directo. En segundo lugar, no sé qué música hace Mario Salazar, pero tampoco se puede considerar a toda la música exactamente igual. Hay música de un tipo y música de otro tipo y no toda la música en directo debe ser castigada del mismo modo porque hay muchísimos tipos de música en directo. No sé el tipo de música que hace Mario. Mario, ¿qué música hace esto? Bueno, mi disciplina es el flamenco. El flamenco. Quiero puntualizar que entiendo totalmente lo que dice Marcos de que los establecimientos tienen que estar acondicionados, pero ¿y los que están acondicionados por qué no pueden hacer música en directo? Porque hay muchos locales acondicionados para hacer música en directo. Fíjate que Damián Mario quería... Sí, sí, termina Mario, perdona. Y los que no están acondicionados, hacemos lo posible, los mismos músicos... Hablo de la disciplina del flamenco, ¿eh? Hacemos lo posible, los mismos músicos, por molestar lo menos posible a que salga el ruido a la calle. Y te puedo decir, establecimiento con nombre y apellidos, que hacemos lo posible por que el ruido o la ejecución de nuestro trabajo no salga a la calle directamente. Damián quería puntualizar algo, Mario. Damián Caneda quería puntualizar algo. Vaya, varias apreciaciones. Rápida. Se ha hablado de lo de las zonas acústicamente saturadas. Te voy a poner dos ejemplos de calles, zonas acústicamente saturadas, que no tienen bares. Calle Lario es zona acústicamente saturada. Tiene una terraza, que es la de Lepanto. Achacar el ruido de Calle Lario a la... La única que se le ha tomado medidas en toda la calle ha sido Calle Lario, calle acústicamente saturada. Calle Álamo no tiene una sola terraza en toda la calle. Calle acústicamente saturada. En las mediciones de sonido sobre el ZAS, la principal fuente de sonido en el centro de Mala es el tráfico. ¿Vale? Eso es un hecho objetivo. Cuando está diciendo Mario, con toda la razón del mundo, no le dejan trabajar, no te están pidiendo un requisito de insonorización del VAR. Te están pidiendo requisitos como un informe de bomberos, como un informe de... Un montón de requisitos para solicitar una licencia que hacen que te pueda costar solicitar la licencia legalmente unos 500 o 600 euros cada vez que la quieran solicitar. Es una estupidez. O sea, si estuviéramos hablando de unos requisitos de insonorización, se podrían tasar, se podrían decir que no trascendiera X decibelio y el VAR que lo tuviera pudiese hacer los conciertos y el VAR que no lo tenga no los pudiese hacer. Este señor podría trabajar... El VAR. Los VAR podrían trabajar y no trascendería el ruido. Nadie... Es un win-win. Nadie saldría perjudicado con esta ley. Sí. No se hace. Pues Mario, ya para terminar, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar? Porque ya llevas dos días de huelga de hambre. No sé si te han marcado una fecha, si el alcalde... En fin, no sé. ¿Hay un compromiso de reunirse contigo, no? Bueno, a mí el alcalde no se ha comprometido a reunirse conmigo. El alcalde lo único que me ha prometido desde esta mañana que me iba a llamar Elisa y son las 7 y 20 de la tarde y a mí no me ha llamado nadie todavía. Entonces, yo estoy dispuesto a llegar... Yo esto se lo digo a todos los medios de comunicación. Y yo estoy dispuesto a llegar hasta que el alcalde a mí no me diga que yo puedo trabajar en un VAR y no va a venir la policía a multar al dueño porque hay una actuación en directo o a multar a un músico porque está tocando. Cuando a mí el alcalde me asegure que eso se puede hacer, yo entonces cogeré mi equipo y me iré de aquí. Mientras eso no pase, yo seguiré aquí en la puerta del ayuntamiento días, tarde y noche, haciendo huelga de hambre para que se fomente la música en directo en Málaga porque la están destruyendo. La música en directo en Málaga la están tratando como un delito. Así de claro. Mario Salazar, ha quedado bien clara tu postura, fuerza, ánimo y ojalá que consigas lo que deseas para ti y para el resto de artistas que estáis en la misma situación. Ojalá que se llegue a un entendimiento para bien de vosotros y también que se pueda realizar esa actividad de una manera que se pueda conciliar vecindad y actividad artística que también es necesaria, y por supuesto como actividad cultural que es. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias a todos y gracias por la atención. Muchas gracias. Oye, tenemos que pasar de tema, si os parece, porque es novedad esta semana, bueno, ha sido una contradicción, ¿no? Porque por un lado, desde el Gobierno Central se decía a las comunidades autónomas que fuera obligatoria la mascarilla, incluso aunque estuviésemos en la toalla, ¿no? Tomando el sol. Que yo creo que después de unos días, sí, que estuviéramos tomando el sol con la mascarilla se nos iba a quedar una marca un tanto curiosa, ¿no? Íbamos a estar bien bonitos, bien preciosos, pero parece que ahora ha reculado el Gobierno y no, y no va a hacer falta el tema de la mascarilla en la playa, así como el año pasado cuando estemos paseando, pero cuando estemos, por ejemplo, en el agua o tomando el sol, si hay distancia, no va a hacer falta la mascarilla. Eso, por un lado, que hubo ahí una contradicción que realmente, pues, la gente decía, bueno, pero esta medida realmente es lógica, parece que al final, pues, no se va a aplicar. Y luego, lo que hay liada con la vacuna AstraZeneca y esas contradicciones, ya no solo en España, sino entre distintos países, bueno, AstraZeneca de Oxford, en Inglaterra, pues, ya estaban solo por vacunar a los menores de 30 años, en Alemania creo que se ha apostado por mayores de 60, en España ahora se ha anulado la vacunación con AstraZeneca para menores de 60 años, en fin, todo esto yo creo que al final va a suscitar mucha inquietud en la gente y mucha desconfianza, y lo que es peor, ya no solo hacia esta vacuna, sino en general a las vacunas. Vamos a llamar a la calma, pero también es lógico que la gente tenga ya un cierto miedo, ¿no? A ver, depende. Si tú vendes miedo, la gente compra miedo. Pero, ¿cómo explicas que haya países, por ejemplo, como Alemania, que tenga un criterio diferente a la hora de suministrar esta vacuna a perfiles muy concretos, que no sean los mismos perfiles que en el país donde se está creando la vacuna Oxford, Inglaterra, y en España, otro criterio distinto? Al final, ¿esto qué es? Porque la clase política tiene un miedo terrible a tomar cualquier decisión respecto de todo lo que tenga que ver con la crisis de la COVID. A ver, si echamos cuenta, si cogemos cualquier prospecto, yo esta mañana he estado, esta mañana ha sido ayer, por la mañana, he estado viéndome el prospecto del hipofeno. Sí. Y aumenta el riesgo de infarto de miocardio. Sí, si lo lees no te lo tomas. Si lo lees no te lo tomas. Quiero decir, y además estamos hablando de casos raros, los casos raros empiezan a ser de uno cada 10.000, cada 100.000. La tasa que se ha comunicado es de un caso por cada millón de habitantes en un riesgo de trombo. Que no quiero decir que sea algo que haya que pasar por encima de manera ligera, pero que empecemos a echar cuenta de cuántos medicamentos pueden suponer exactamente los mismos trombos. Infarto de miocardio, erupciones, mareos, vómitos, que se coja cualquiera. Y por lo respecto a las mascarillas, pues igual, parece mentira que después de un año, y perdona, déjame que termino enseguida. ¿Que después de un año? Que después de un año todavía no sepan ni qué decisiones tomar, porque tienen que cambiarlo a subir la marcha. Es tu momento de terminar, Damián, rápidamente. Ah, no, no, no. No, no, comparto lo que dice Marco, que hay mucha entretidumbre, los políticos no lo están haciendo bien. O sea, hay que vender seguridad y confianza. Los riesgos de vacunarte son mucho menos que los de no vacunarte. Ese debería ser el mantra que deberían estar repitiendo constantemente. Bueno, ¿y ahora qué pasa con estos que le han vacunado, que son menores de 60 años, que tienen una vacuna ya puesta, una dosis de AstraZeneca, ahora los dejamos ya sin la segunda dosis, le ponemos una segunda dosis, le ponemos, están diciendo que a lo mejor le ponen otra vacuna, están ahí entre dime y diez. Qué desastre, qué desastre, qué desastre, qué desastre. En fin. Bueno, lo tenemos que dejar aquí, Damián Caneda y Marcos Paz, muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos ya, pero vamos a dejaros con una recomendación de estreno en el canal Sundance TV, para los que tenéis PTV y también la aplicación de Zappi, esa plataforma en streaming de PTV Telecom, en la que podéis ver muchísimos canales, televisión a la carta, pues tanto para Zappi como para los que tenéis el cable de PTV, pues en el canal Sundance TV el 24 y el 25 de abril de este mes se estrena la miniserie Adel. Así que os dejo con esta recomendación, mañana viernes a las seis de la tarde estará con nosotros nuestro compañero David Morales al frente de la edición del viernes de Málaga TV. Hasta la semana que viene y buen fin de semana. La burocracia y las reglas de la ley no encuentran a personas desaparecidas. Para obtener verdaderos resultados hay que tener una gran determinación, vivirlo, sufrirlo y fiarte solo de tu intuición. Un método arriesgado, pero mucho más eficaz. Adel, estrena de la miniserie completa el 24 y 25 de abril a las 7 de la tarde en Sundance TV.